Hola, hola chicos, nuevamente yo por aquí les traigo la review del señor Don Diego, papi, legendario uruguayo Don Diego Bodín, una máquina en la defensa, papi, una máquina, una auténtica máquina de quitar el balón, de anticipar, de salir tocando el balón con claridad La verdad es que me ha sorprendido muchísimo este jugador, no pensé que fuera tan bueno en la defensa por su ritmo Simplemente lo juzgué por su ritmo, señores, no juzguen a los jugadores por el ritmo que tienen en este juego, ni defensa, ni MSD Así que lo probé y estoy siguiendo la review porque me pareció muy bueno, me pareció muy, muy, muy a la par de Delictot Y a pesar de que la diferencia de ritmo es bastante grande, este señor anticipa de una manera impresionante Así que les voy a dejar con unas imágenes de él para que vean todo lo que hizo dentro del campo de juego Así que vamos allá, papi, vamos allá Primera jugada, aquí, anticipando, ven Anticipa muy bien, sale con calidad Segunda jugada aquí, se viene anticipando, si ven Intersecciona de una manera impresionante y sale con calidad Otra jugada, vamos, interseccionando, eso, y sale con calidad, nuevamente saliendo con calidad Aquí, intersecciona, si ven, es que es impresionante Parece que fuera la misma jugada pero uno siempre anticipa el balón, siempre Miren ahí, es correcto Y saliendo con calidad Y claridad Ahí nuevamente, vamos Y puff, lo machaca, papi, literalmente lo aniquila Es que es una bestia en la defensa de este jugador Miren cómo intersecciona Muchas intersecciones a este jugador La verdad es que me dejó muy sorprendido Aquí, se enreda, pero de igual, se vuelve y se recupera Eso, y sacamos el balón La verdad es que me sorprendió mucho, 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 mucho Este jugador Es una máquina en la defensa, como les dije al principio Así que, espero les guste este video Miren esas estadísticas defensivas No baja nada de 92 No baja nada Miren ese físico, 97 de fuerza Por eso fue que cogió al delantero del otro equipo En la imagen esa y lo destruyó con esa entrada que le hizo En fuerza no le gana a nadie Absolutamente nadie Este jugador es muy bueno, señores De cabeza también va muy bien, muy bien Hizo unos cabezazos que pegaron en el palo Lastimosamente no pude grabarlo Pero de cabeza va muy bien Ese salto se le nota bastante, chicos Así que, espero les haya gustado este video Vemos en la próxima Suscríbanse Dejen su like Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau